Es algo grandioso los años que se han ido y que realmente últimamente se están perdiendo las situaciones, pero que hay jóvenes que están resurgiendo Pero eso es efectivamente la valía del ARPA como parte del instrumento de nuestra tierra Música Acá todos los soldados que me han acompañado arriesgando sus vidas y muriendo porque tenemos muertos también son muchachos de 22 años, 23 años todos veteranos de la guerra del CENEPA tratados como una mierda por este gobierno traidor sin trabajo, sin empleo reflejo de la sufriente juventud peruana tratada como entrenados en su propia patria Bueno, pues era un muchacho que me gustaba la historia bastante la cultura peruana, la andina y en función a eso, pues, ¿no? Veí que había un grupo de amigos que vendían su prensa con un movimiento muy étnico la cual era Goyanta, ¿no? pero creo que era encabezada como director de la Antártara Humana Bueno, se ha visto un mundo ya muy diferente a lo que uno pudiera vivir en una libertad, ¿no? lleno de paisajes Lo primero que hago es que no llego con mi arpita cargado ya después de una larga estadía en tierras lejanas Y aquí estoy tocando el arco rebadorando lo nuestro lo mejor y y y y y Gracias por ver el video.